Y luego Bielsa no aceptó dirigir a Perú en la Federación Peruana al ex asistente de Margarián, Uruguayo Pablo Benguechea, como nuevo entrenador de la Selección Peruana. Descansada la llegada de Marcelo Bielsa, la Federación Peruana de Pútbol eligió a Pablo Benguechea, ex asistente de Sergio Margarián, como nuevo entrenador de la Selección Peruana. Trato que durará hasta fin de año, sino a continuar su trabajo en la Copa América de Chile en 2015. Muy contento, feliz de esta posibilidad, y bueno, muy agradecido por todo lo que vivía en el proceso anterior en Perú y por esta nueva posibilidad, muy agradecido a la Federación Peruana de Púichera, con el ex asistente llamó a Sergio Margarián para contarle la buena noticia. ¿Qué le desea con él? Y el deseo de suerte de las personas que trabajaron mucho tiempo juntos y que le tienen mucho precio. El 12 de marzo estará llegando a Lima y de inmediato se encontrará a trabajar en su primer reto, que serán los diólogos amistosos ante Inglaterra y Suiza. Lo que no convenió es si convencerá a Claudio Pizarro para que continúe la dictadura. O sea, voy a elegir los jugadores pensando en el mejor potencial para Perú. Y bueno, sí, sí, Claudio, está bien para jugar, o está, y al igual que todos los jugadores que tuvieron en el proceso anterior.